Se utilizarán computadoras tablet de plástico en las escuelas para mejorar la educación primaria y secundaria. Esta tablet será la competencia directa de la de Apple, cuyo costo es más elevado. Una compañía estatal rusa de tecnología ha proyectado masificar la producción para el próximo año de computadoras tablet de plástico para los escolares. Te puedo decir según mis cálculos que tenemos más de 90 proyectos interesantes que posiblemente van a cambiar al mundo. La compañía de estas tablets se llama Arusnano, que se reunió con el primer ministro ruso Vladimir Putin recientemente para mostrarle los aparatos que miden de 20 a 30 centímetros. La computadora tiene un costo de 420 dólares, mientras que el iPad de Apple 670 dólares, siendo más barata y práctica para los estudiantes. El presidente ruso Dmitry Mefedev, quien regularmente es un usuario de su iPad, desde el cual tuitea, fue el principal interesado en que los colegios cuenten con esta tecnología, por lo que conversó con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y con un grupo de capitalistas en Moscú en el 2010, para trabajar conjuntamente con inversionistas de Silicon Valley en el proyecto. Yo sé que con la tecnología rusa y su extraordinaria innovación conjuntamente con los californianos, podemos crear un boom en la industria. Este tablet servirá principalmente como lectores de texto.